Música Esto es Grupo de Danza 3 Cuando la danza tienen nuevas doncellas Que tontas que son las nuevas de la danza, no? Son unas novatas Me tenés que ayudar a marcar territorio Llevamos 3 años acá juntas No puede ser que estas dos chirusas Vengan a querer usurpar otro piso Unas recostas Chicas Hola, como están? ¿Cómo están? Queríamos decirles que estamos muy contentas Que estén en el Grupo de Danza Si, es un honor que estén con nosotros La verdad Las queremos mucho Vamos a lavar juntas a Dios, vamos? Si Vamos Gracias La que tiene delay Incluido Está la doncella Director técnico La que siempre llega tarde Cuando las cintas se convierten en látigos León de la música Que me lleva de miedo Las cintas se convierten en látigos Con las cintas se convierten en látigos ¿Qué persona hace hacer esto? ¿Qué persona hace café y es una acción? Dios le llama recupido Que me lleva de miedo ¡Gracias!